Seguro que les dolió lo que les dije cantando Que soy chingón de chingones y padre de más de cuatro Se escuchan por ahí los perros que se soltaron ladrando Pinches viejitos llorones, no más pese me gustaban La quieren hacer de pedo, saben que no se la acaban Para esto de los corridos, saben que yo soy su papa Yo no sé pa' qué se agüita, pa' que la hacen de relajo Pues el que se agüita pierde, es un dicho comprobado No la van a hacer conmigo, pinches guayitos baratos Mi gente nos dio este puesto, por eso se llama los reyes Nunca andamos de copiones, como lo hacen muchos güeyes Que se la pasan bravando, comiéndose los magueyes No más me tiraron tres, en la punta de aquel cerro Aquellos que me critican, aquí les traigo su fierro Les van a llorar los ojos, cuando les llegue hasta el cuello Ay nos vemos, me despido, los perros ladran del hambre Voy a darles de comer, antes de que sea más tarde Pa' que no estén molestando, hijos de su perra madre